hola chicos bienvenidos chicas y chicos bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo divo neos en esta ocasión chicas les traigo el dice el vídeo perdón el vídeo informativo el vídeo educativo que les comparte les prometí el día de ayer en el en vivo y se va a tratar del manejo del pincel y el acrílico como debemos humedecer nuestro pincel como lo debemos trabajar que debemos estar haciendo cada vez que estamos haciendo una aplicación para evitar que se le pegue o se le adhiera demasiado lo que es el acrílico y no se nos echa a perder bueno en esta ocasión yo les voy a estar compartiendo mis tips en lo personal lo que yo hago este lo voy a retirar de aquí solamente vamos a acercar lo que es el monómero y lo que es el bodete donde vamos a estar trabajando lo que es este este vídeo vamos a estar trabajando con tres tipos de acrílicos vamos a estar trabajando con este acrílico que es de la marca de neo factory que es el make up número 6 y vamos a estar trabajando para hacer pruebas con este acrílico que es de la mar de la colección hindú de la marca de fantasy neos que es el número 6 y uno más que va a ser un acrílico de la marca coco este acrílico tiene decoración creo no es totalmente sólido pero pues bueno vamos a estar haciendo los trabajos y vamos a estar haciendo este vídeo lo más educativo lo más preciso que ustedes que ustedes le para que ustedes le puedan entender vamos a estar trabajando primero con el cover y vamos a estar utilizando lo que es o ayudándonos con unos palillos que esto sirven como para muestrarios para que ustedes pues chequen cómo es que yo trabajo lo que es la humedad del pincel y cómo es que yo agarro las perlas para que no no se me pongan aguaditas o así vamos a empezar para empezar siempre que vamos a hacer una aplicación siempre 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 que vayamos a hacer una aplicación en una clienta algún diseño y todo eso hay que poner nuestro monómero en nuestro bodete pero si ustedes se fijan este bodete no está lleno hasta arriba está lleno a la mitad solamente donde no alcance a tocar lo que es el fierrito de lo que es el pincel debe llegar solamente como a las cerdas si no es a la última de las cerdas a la mitad de las cerdas del pincel y siempre hay que presionar para quitar burbujas siempre hay que presionar para quitar burbujas de nuestro pincel antes de hacer la aplicación antes de empezar a aplicar lo que son unas uñas debemos de presionar para quitar burbujas lo que vamos a hacer es retirar y vamos a empezar a limpiar nuestro pincel ojo este pincel es con el que yo acabo de terminar este set de uñas que en un vídeo que ya les subí aquí al canal o que se está subiendo o que más al rato lo van a estar viendo son unas uñas esculturales que también me hicieron la petición y yo me comprometí a subirles estos vídeos entonces primero es meterlo presionamos para quitar burbujas de lo que es el pincel esto es rápido chicas rápido solamente es así retiramos humedad y en la servitualla vamos a limpiar siempre hay que limpiar de lado a lado nunca hay que hacerle así el pincel nunca hay que nunca hay que hacerle así porque si el pincel no es redondo el pincel no va a quedar redondo o sea mire el pincel es cuadrado entonces limpia de lado a lado metemos nuevamente y volvemos a limpiar lo que es el pincel metemos y volvemos a limpiar ahora vamos a ayudarnos con esta palita que es para para un muestrario para muestrario perdón y lo que vamos a estar lo que vamos a estar haciendo perdón déjenme hacer un poquito más para acá el acrílico para que ustedes alcancen a ver pues bien verdad lo que vamos a estar haciendo y le puedan llegar a entender de la mejor manera vamos a empezar vamos a poner el monómero de este lado y el acrílico de este lado donde ustedes lo pueden observar bueno lo que vamos a empezar a hacer para que ustedes vean cómo es que yo manejo la humedad de mi pincel si yo quiero agarrar una perla pequeña si yo quiero agarrar una perla pequeña solamente voy a meter lo que es la punta del pincel y lo voy a escurrir punta del pincel escurrimos metemos contamos tres segundos y ahí está una perla de acrílico esa es una perla que no se debe escurrir como puedes ver agarra consistencia pero no se escurre también es muy importante chicas y chicos que en el en el lugar donde estén ustedes haciendo la aplicación en su estación en su en su negocio en su local tengan un ambiente cálido para que no batallen con el acrílico porque el acrílico cuando está haciendo mucho frío tiende mucho a escurrirse demasiado entonces hay que tener un ambiente cálido para este manejar mucho mejor el acrílico como pueden ustedes observar yo aquí tengo la perlita ya se auto nivel o pero jamás se escurrió ni se quitó a pesar de que estuvimos aquí conversando algunas otras cosas eso es el tip para agarrar una perla como pueden ver pequeña es una perla pequeña ahora siempre que hagan la aplicación de una perla siempre metan la punta del pincel y que van a hacer limpiar el pincel siempre que ustedes estén aplicando acrílico pónganle de esta manera y sientan que ya no corre van a meter van a limpiar y van a seguir presionando para que el acrílico corra ahora como le hago yo para agarrar una perla mediana bueno muy bien y muy fácil vamos a meter nuestro pincel y vamos a escurrir un poco menos y vamos a contar tres uno dos tres ahí está una perla mediana una perla más grande que la que agarramos anteriormente y de igual manera está súper mojadita y no se va a caer si yo dejo mi pincel así no se va a caer entonces vean cómo tiene la consistencia y la vamos a poner a un lado de la que acabamos de poner ahorita como pueden observar ustedes pueden pueden ver lo que es la diferencia de tamaños esta es una pequeña y esta es una mediana vamos a limpiar nuestro pincel nuevamente vamos a meter al monómero vamos a presionar escurrimos limpiamos para qué es esto para que nuestro pincel siempre esté hidratado y esté libre y fuera de acrílico que el acrílico no se le pegue a nuestro pincel es muy importante que hagan esta técnica y lo hagan de esta manera ahora vamos a agarrar una perla grande es la misma la misma la misma cuestión es metemos el pincel escurrimos contamos tres uno dos tres y agarramos una perla más grande ya considerable ya considerable para terminar lo que es un set más rápido de igual manera lo vamos a voltear y ustedes van a ver que mi pincel por la parte de arriba nos ha cubierto con el acrílico solamente por la parte de abajo y mi perla está agarrando consistencia súper 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 bien y no está escurriéndose ni está introduciéndose entre la mitad de las cerdas del pincel entonces la vamos a colocar aquí y ustedes pueden ver vamos a meter el pincel al monómero escurrimos y limpiamos en nuestra servitualla esto es para evitar que nuestro acrílico se quede pegado en nuestro pincel y aparte de eso tener bien hidratado lo que son las cerdas del pincel ahora ustedes pueden observar aquí los diferentes tipos de perlas o lo diferente el diferente tamaño de perlas esta es chica mediana y ya es grande ahora cómo le vamos a hacer la cómo vamos a aplicar nuestra perla en una uña vamos a agarrar de ejemplo este que tenemos aquí en una uña cómo es que lo vamos a hacer cómo es cómo es que lo vamos a aplicar de igual manera no vamos a estar contando en voz alta en frente de la clienta 1 2 3 porque la clienta se va a sacar de onda mis chicas pero en nuestra mente si podemos ir contando vamos a formar esta base la vamos a formar de dos perlitas o a tres es la regla la regla de las tres perlas va metemos el pincel a lo que es el godete vamos a escurrir y vamos a agarrar una perla en esta ocasión la voy a agarrar mediana de mediana a grande lo que voy a hacer es hagan de cuenta que está ahí la de la clienta lo voy a aplicar en el área de peralte limpio mi pincel humedezco limpio mientras que se auto nivela yo ya voy a que difuminar vamos a difuminar la perla con la punta del pincel vamos llevando hacia atrás a cutícula para que nuestro trabajo pues vaya quedando un poquito mucho mejor no así como ustedes lo pueden ir viendo ahí es muy importante que ustedes siempre vayan limpiando que son los laterales de los laterales de cómo se dice de lo que es la uña acrílica eso es para evitar que la uña se nos haga ancha o que se nos engruece se nos haga ancha más bien vamos a agarrar otra perla y vamos a meter el pincel al godete escurrimos y contamos uno dos tres y levantamos agarre una perla un poquito más pequeña y vamos a presionarlo en área de cutícula chéquense presionamos limpiamos nuestro pincel metemos algodete escurrimos limpiamos y difuminamos con el cuerpo el pincel se difumina chicas con el puro cuerpo puro cuerpo puro cuerpo y siempre vamos a ir pincelando los laterales de la uña ahí está hagan de cuenta que está sellado el área de cutícula yo solamente difumine voy difuminando y si ustedes por decir aquí queda un poquito más blanquesco aquí es donde vamos a utilizar una perla pequeña como le vamos a hacer es metemos pincel humedecemos con la pura puntita del pincel la agarramos uno dos tres ahí está la perla pequeña la aplicamos la llevamos de lado a lado limpiamos pincel humedecemos retiramos humedad limpiamos y con el cuerpo del pincel difuminamos así de fácil chicas se hace una aplicación de uñas acrílicas y así de fácil se manejan los tiempos de humedad al pincel al acrílico y es súper súper fácil nuestro pincel no se queda lleno de deje de acrílico y las cerdas están constantemente hidratadas vamos a hacer la 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 prueba con otra o otro color que en este caso vamos a agarrar este color este color que es un color con shimmer es un color este moradito como tipo burgundy está bonito y vamos a hacer la aplicación en esta zona de en esta en esta paleta con la que me va a ayudar y con esto vamos a finalizar lo que es este vídeo vamos a meter de igual manera vamos a limpiar el nuestro pincel es muy importante siempre estar limpiando nuestro pincel limpiamos metemos escurrimos y limpiamos esto sirve para que nuestro pincel quede fuera de acrílico literalmente limpio de acrílico y ahora sí vamos a meter escurrimos y presionamos una dos tres agarramos una perla mediana la vamos a colocar en donde en zona de en zona de peralte limpiamos metemos el pincel escurrimos y vamos a empezar a difuminar con el cuerpo en esta ocasión este color es un poquito más traslúcido entonces vamos a estar haciendo la aplicación definitivamente de dos o tres perlas vamos a presionar siempre que pongamos una primer perla siempre que presionar donde empezamos la primer perla así como lo estoy haciendo yo como que llevándola un poquito más hacia arriba esto te va a ayudar a que a que tus tus perlas que tú pongas van a quedar selladas completamente vamos a agarrar otra perlita vamos a meter escurrimos, limpiamos, eso sirve para evitar que nuestro pincel agarre pigmentación de este color que está súper súper pigmentado y evitamos manchar lo que es el monómero que nos queda vamos a agarrar, vamos a meter, escurrimos y contamos tres uno, dos, tres ahora sí agarramos una perla más grande se está auto nivelando solita chicas y después vamos a presionar en área de cutícula así de esta manera limpiamos nuestro pincel, metemos a monómero volvemos a retirar y limpiamos volvemos a meter, escurrimos limpiamos un poco de humedad para que no nos quede tan húmedo y vamos a empezar a difuminar vamos limpiando cada vez que ustedes van a difuminar van limpiando difumina limpia difumina y limpia y esta es la manera chicas correcta de hacer una aplicación de tener los tiempos correctos del acrílico vamos a poner la última perlita metemos, limpiamos metemos, escurrimos el pincel y vamos a agarrar una perla un poquito más pequeña para aplicarla en área de punta la vamos a aplicar vamos a limpiar y vamos a llevarnos nuestro color hacia los laterales esto es muy importante para que el color se distribuya de igual manera en toda la base de la uña después con nuestro cuerpo de pincel difuminamos hacia atrás y presionamos laterales esto es muy importante que lo hagan presionar laterales para evitar que se nos haga ancha la uña ok esto fue el video chicas espero que le hayan entendido a lo que es la clasecita que les di ahorita que les acabo de dar con estos dos tonos vamos a observar como quedaron los tonos de la aplicación tratar de no juntarlos porque todavía no está seco el morado esos fueron los dos tonos que nosotros aplicamos ahorita que estuvimos haciendo las aplicaciones y bueno otro tip muy importante que yo les voy a pasar a contar o les voy a pasar a decir es que siempre que vayan a terminar siempre que terminen de usar su pincel acrílico lo dejen así miren en el monómero pero la punta del pincel no debe topar en el fondo del vasito del godete debe estar como recargado cuando ustedes terminan de hacer la aplicación ustedes lo sacan hacen esto escurren y limpian varias veces y en varias ocasiones escurren y limpian escurren y limpian el pincel les debe quedar de esta manera fuera de residuos por cierto este es el pincel que utilizo yo número 12 Believe es Colisky de la marca Believe este pincel es el que utilizo yo y así les debe quedar el pincel limpio para poderlo guardar esto sería todo de mi parte chicas muchas gracias por tantas bendiciones que le dan a mi canal tanto apoyo y pues sin nada que decir me retiro soy su amigo Dibuneos y nos vemos hasta el próximo video Chaito Valdez